Para empezar a cantar Donde Benjamín vivía, donde Benjamín vivía Estaba el camino andado Donde se encontraba enfermo a orillas de una laguna Viendo bañar su caballo Lo aprendió la federal, lo aprendió la federal Lo amarraron como cuete Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel Lo llevan a sombrerete Oiga usted mi general, oiga usted mi general Usted es hombre valiente Quiero que a mí me acusile Quiero que a mí me acusile Al público de la gente El general le contesta El general le contesta Yo no te hago ese favor Porque todo lo que yo hago Porque todo lo que yo hago Es por orden superior Ya se murió Benjamín Ya se murió Benjamín Ya lo llevan a enterrar Ya está juzgado de Dios Ya está juzgado de Dios Su alma se puede descansar Ya con esta me despido Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumero Adiós los montes y valles Adiós los montes y valles Cidades y poblaciones ¿Dónde me vi entre las balas? ¿Dónde me vi entre las balas? Que parecían quemazones ¿Dónde me vi entre las balas? 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 ¿Dónde me vi entre las balas?